¿Qué es el reglamento de la Casa de Altos Estudios? García confirmó que la semana que viene se reunirá con el ministro de Educación de la Nación. Para la justicia no hay dudas, Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. En este sentido falló la Sala 2 de la Cámara Federal porteña compuesta por los jueces Martín Irurzún y Leopoldo Burglia. En el Senado iniciarían el trámite para el desafuero de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!